Esto es Proyecto Sonideo.com Vamos a bailar señores Saludos para el Cibolobo de la Salsa San Miguel de Otongo Amo a los riquis ninjas que se hagan la rueda Porque ya llegó su señoría la ma... Sonora La Sonora Patancera Dizad Esa noche para los Rivers, sí señor Ani... Animo... Y Dizad Sardombe especial para Enrique de Puerta Grande Para David Para DJ Bustamante Para el Alfa 1, pernavaquita, sí señor Vamos a oír... Animo niños queremos que todo mundo saque a su pareja a bailar, sí... Y Dizad Ritmo y sabor Su majestad ya viene Qué linda está Oye qué sabor mami Vamos a oír... Esta noche para Guito, Paquito y Luisito Esta noche con quién Vamos a oír... El Oso Candela Goody Meeks Esta noche para Chabelo San Juanico presente, sí... Tiene con un rincón... Saludos para Richard Sánchez Dale Goody, dale, dale... Quiero cito... Esta noche para mi carnalito Goody la vieja... Escuela... Esta noche para los incorregibles... Correga nativitas, ya preséntese... Dizad Este es el mundo mágico de los sonidos en México... Esta noche para Chayito de la Morelos... Dale, dale, dale... Ánimo... Que la rumba es la reina del mundo... La rumba es la reina... Esta noche para Panchito... Gemimaniáticos... Adictos y aferrados... La rumba es la reina... DJ Goody Meeks... El Oso Candela... Y Dizad Vamos a bailar, caballero... La rumba es la reina... La rumba es la reina... Estamos en el Salón Caribe... La rumba... La rumba... Sonido Berraco... Víctor Pérez... Siboné... Víctor Hugo... Dinastía Pérez... Sí, señor... Giovanni... La clave de Dinastía Linares... Dizad... Dizad... Oye, qué rico piano... Salto para Mariana... Escociones Ruiz... Para La Tropicandete... Sí, señor... Y Dizad... Saludo para Discomóvil... La esencia... Colonia Progar... Azcapotzalco... Para Beto y Laura... Ritmo y Son... Ritmo y Son... Dale, 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 dale... Y va... La rumba es la reina... Má bailar... Esta noche para Susy Sara... Barrio de Tepito... Sí, señor... Esta tarde con quién... El oso candela... Y ya viene... Ya se acerca el Candela Fest... Sí, señor... Espera el Candela Fest... Con uno de los sistemas... Más impresionantes en México... ¡Oyelo! Bybalistics presenta al oso candela... Sí, señor... Esta noche banda... Gimimaniáticos presentes... Sí, señor... La rumba es la reina... La rumba es la reina... Reina... ¡Ajá! Esta noche para toda la gente... De W Radio... Colonia Romero Rubio... ¡Ándale! La rumba es la reina... Todos los miércoles de 8 a 10... La W Radio presente... La rumba es la reina... Ya viene el gigante... A la W Radio... Sí, señor... ¡Calla! La rumba es la reina... Vamos a bailar... Goody Meats... El oso candela... La rumba es la reina... Reina la rumba... Rumba es la reina... La rumba es la reina... Tardo muy especial para el número 1... Para mi compadre... Para mi compadre... Uno para el millo... Apoyando el número 1... La rumba es la reina... Sí, señor... ¿Quién? ¿Quién? DJ Goody Meats... Sí, señor... Para mi carnalito Chabelo... ¡Ándale, Chabelo! ¡Ajá! Esta noche para todos mis amigos de la cantina... ¡Sí, señor! La rumba es la reina... Vamos a bailar, caballero... La rumba es la reina... La rumba es la reina... Salto para mi carnalito Jorge Berraco... ¡Sí, señor! La rumba es la reina... Para sonido candeloso... Salto para Javier... Jordan Zanar... Para Ángel González... Directamente desde W Radio... ¡Seaos! La rumba es la reina... ¡Ay, la reina rumba! ¡Rumba que rumba! ¡La rumba es la reina! ¡Seaos! ¡Ya se va el tema, se va! El poder... Del oso candela... ¡México! 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 Oye como dice Pensé que siendo mi amante eras todo para mí Pero hoy me doy cuenta que mi esposa es el verdadero amor de mi vida Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé Esta noche por el famosísimo arroz Estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas la empiezo a extrañar El señor Gillo Sarte Tal vez no tengo Próximamente Tlatelol que presenta al Woody Pigs un menudo Quisiera Sardo muy especial para dulce desde Tizayuca Hidalgo Salserín Jimmy Argentina ¿Otra vez con quién? Los de Inel Profección DJ Goodie Mix Sardo para Simo Lopo De la Salsa San Miguel de Otongo Viva Algo Que nunca te debía Tú dime No Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un que entra en tu vida Este es el mundo mágico de los sonidos en México Salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin ese Y dar un beso sin amor Un beso sin sentimiento Sabiendo que eres amor de mi vida La persona que está a mi lado noche tras noche Felicidades, alegrías Sabes una cosa te amo Ana Luisa Óyelo Se sinto a alguien que me haga feliz Como mi ex Esta noche para el gato El gato La herrados Y el mapache siempre escapó salco Esta tarde con quién Los bandas Y te Sardo para mi gente de Ciudad Azteca Óyelo Mi pasado Hoy comprendo que nunca Esta noche para el gemelo del sabor Salido rítmico El virtuoso de la Ciudad de México Y ya ves Te gusta promes Óyelo Cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Sin esencia Esta noche para los Rivers Como tú Sin esencia Como tú Este es el mundo mágico de los sonidos en México Hoy Salón Caribe Ya viene el corazón Ya viene la farra Sí señor A ver que no disfruto la experiencia De darle un Esta noche para la banda de nativitas Incorregibles Con Esta noche con quién Felicia El J Goody Me X Goody Me El Oso Candela Sí señor Vámonos recio Mejor que tú Te voy Saludos para Luisa De parte de la polvorita Para mi gente de Ciudad Azteca Ándale Me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Se vale bailar y no se vale llorar Envertir Chin chin el que llore Ya sé Óyelo La dos Esta noche para la terpicandente Esta noche con quién Todo de mi pasado Sombrero que nunca te debí haber escuchado Y ya ve Y ya ve Te gusta prometer y no cumplir Saludos para flautas de Ciudad Azteca Sí señor Hoy Me te Ese flautas Esa Toda mi gente de Ciudad Azteca Nos vemos el viernes Allí en la glorieta Iré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona así Saludos para Rodo Torres Saludos para la banda de Cucurpe Magdalena Mishuca Óyelo Esencia Para Sonido Sentinela Cuauhtémoc Jimé Tepé Ya se va la historia Ya se va el sentimiento No Fama tú No mi amor No Sin esencia Esto es Proyectosunideo.com No 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 Gracias por ver el video.